Tras 15 días de paro nacional, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, realizó un balance de lo ocurrido en las manifestaciones. Carrillo además se refirió a las consecuencias dentro del personal de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Tenemos más de 175 policías que fueron gravemente lesionados, 20 de Helios continúan en hospitalización, 33 de Helios ya fueron dados de alta y los otros fueron a recuperación en sus domicilios, también con lesiones que sobrepasan 8 y 10 días. Se han destruido una unidad de vigilancia absolutamente incendiada, en el Puyo es donde mayores agresiones tuvimos, son alrededor de 15 unidades de policía comunitaria también vulneradas, son 30 unidades entre motocicletas y vehículos destruidos, tuvimos el robo del armamento en el rastrillo del Puyo, se están haciendo las diligencias necesarias para recuperar el armamento y hay otros múltiples daños también que ha sufrido la sociedad ecuatoriana. Más allá de las pérdidas económicas que como él resalta han sido altas, el costo social de las manifestaciones y los delitos que se han cometido ya tienen su respectiva denuncia. Mire, hay investigaciones ya abiertas en fiscalía desde el día 1, lo que nosotros hacemos es alimentar esas investigaciones con los registros de video y con todos los registros que podamos encontrar para que sea la administración de justicia quien determine los niveles de responsabilidad. Ese es el rol de la policía. La policía tiene una puerta de acceso a las actividades criminales. Estas 42 denuncias presentadas a nivel nacional será la fiscalía quien asuma y quien luego llame a rendir versión a cada uno. Según el ministro, la policía no ha utilizado elementos letales durante estos 15 días y afirma que se han encontrado la presencia de armas de fuego en los manifestantes. Habló acerca de la situación en la Amazonía ecuatoriana. En la Amazonía tenemos un dispositivo especial con fuerzas armadas. El problema es que no está llegando combustible como el diésel para que las maquinarias puedan funcionar. Y eso podría paralizar en las próximas 24 y 48 horas toda la producción petrolera, con lo cual el costo económico de esta irracionalidad pondría en gravísimo riesgo no solamente a las políticas públicas, sino a la sociedad ecuatoriana en términos generales. El ministro del Interior comparecerá por segunda vez en lo que va de su cargo ante el Pleno de la Asamblea Nacional y espera que se tomen las medidas correctivas necesarias. Para Última Hora Ecuador, Paula Kuhn. ¡Gracias!